Por mucho tiempo me sentí muy solo, por mucho tiempo me sentí muy triste Por mucho tiempo te anduve buscando, hasta el fin que te encontré No quiero volver a sentirme nunca más solo, no quiero sentirme solo No quiero volver a botar ni una sola lágrima, no quiero volver a hacerlo Puedo decirte mami, que te quiero y te amo, puedo decirte nena, con un segundo te extraño Puedo decir princesa, tu eres la más bella, y cuando te de un beso, te llevo a las estrellas Mi princesita, tu eres mi niña bonita, tu eres mami chula, mi dulce, mi bebita Quiero acariciarte y besar tu boquita, hacerte el amor y un par de cositas Quiero abrazarte y sentir tu calor, llevarte hasta el extremo y sentir conexión Entregarte mi vida y también mi corazón Entregarte mi vida y también mi corazón Mami, ven regalame un beso, un beso que me enamore, un beso que me enamore, un beso que mi no quise Puedo decirte mami, que te quiero y te amo, puedo decirte nena, con un segundo te extraño Puedo decir princesa, tu eres la más bella, y cuando te de un beso, te llevo a las estrellas No quiero que te vayas, no quiero que me dejes, yo quiero que te quedes, y sea para siempre Mixito, remix Yo te amo Mami, ven regalame un beso, un beso que me enamore, un beso que me inochtice No quiero volver a sentirme nunca más solo, no quiero sentirme solo No quiero volver a botar ni una sola lágrima, no quiero volver a serlo Puedo decirte mami, que te quiero y te amo, puedo decirte nena, con un segundo te extraño Puedo decir princesa, tu eres la más bella, y cuando te de un beso, te llevo a las estrellas Jovani Montargo, los favoritos de la nena, DjT Tarré, Tarré PAH-PA-PA-PA-PA-PA-PA-PA-PA-PA… LA INDUCIA DEL FLORO BARRA-PA-PA— Giovanni Montargo Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Baby, mi orte Ba-ra-ba-ba Ba-ra-ba-ba-ba-ba-ba